Tenga un buen día niños y niñas, espero que hayan pasado un feliz fin de semana y que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas para el primer grado. Hoy continuaremos estudiando la unidad 13, números hasta 99. Esta es la lección número 3, cuento en grupos. Mi nombre es Donaldo Cárcamo y trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Esta es la clase número 1, cuento en grupos. Nuestro objetivo es contar correctamente en grupos de 2, de 5 y 10. Los materiales que estaremos utilizando son frijoles, cuaderno, lápiz y borrador y esta clase la encontramos en la página 125 del cuaderno de trabajo y en la página 165 de la guía del docente. Vamos a hacer un repaso de lo que estudiaron en la clase anterior. La actividad es escribo en los cuadrados los símbolos menor que, mayor que, igual que corresponden. Entonces, para eso tenemos que fijarnos muy bien, ¿cómo es este número en relación a este otro número? Y de acuerdo a cuál es mayor o menor o igual, vamos a escribir el símbolo en él, en este cuadrado. ¿Cómo es 46 en relación a 36? Muy bien, 46 es mayor que 36, entonces escribimos el número mayor que. Y en el siguiente ejercicio, 88 en relación a 92, bien, 88 es menor que 92. Y 35 con 35, muy bien, 35 es igual a 35. Entonces, Quique nos recuerda que este símbolo siempre abre la boca hacia el número mayor. Buena estrategia la de Quique. Tiene un pececito, abre la boca, o sea, que apunta hacia el número mayor y la cola hacia el número menor. Entonces, y este, miren, este es menor, está para el otro lado, este es número mayor. Esto ustedes ya lo estudiaron, solamente estamos recordando como una estrategia para no olvidar cuál es el signo menor que, mayor que. En esta clase vamos a desarrollar la actividad de la letra A, que está en la página 125 del Cuerno de Trabajo, que dice, ¿Quién agarró más frijoles? Y consiste en que hay dos niños, uno que se llama Donaldo, a qué casualidad, que se llama igual a su profesor, y otra niña que se llama Karen. Ellos tomaron cierta cantidad de frijoles y para saber quién agarró más, los han agrupado, han hecho varios grupos. Ahora vamos a ver cuántos, cuántos frijoles hay en cada grupo. Entonces, Donaldo los agrupó de la siguiente manera, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces hizo grupos de diez, también aquí hay diez, aquí diez, y aquí diez, y aquí hay ocho porque no alcanza diez. Lo mismo Karen hizo grupos de diez, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, la actividad uno de la letra A dice, cuento los frijoles rápida y fácilmente pensando en la forma de contar. Entonces estos niños pensaron que se puede contar rápidamente y fácilmente formando grupos. Entonces, la pregunta, ¿quién agarró más frijoles? Entonces vamos a ver, tenemos a Donaldo y tenemos a Karen. Vamos a contar la cantidad de frijoles fijándonos en los grupos. Entonces aquí hay diez, más diez, veinte, más diez, treinta, más diez, cuarenta. Y aquí hay ocho, entonces son cuarenta y ocho frijoles los que agarró Donaldo. Vamos a ver, Karen, aquí tiene diez frijoles en este grupo, más diez frijoles en este otro son veinte, más diez, treinta, más diez en este otro grupo, cuarenta, más diez, cincuenta. Y dos que están acá son cincuenta y dos frijoles. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién agarró más frijoles? Muy bien, fue Karen, porque Karen agarró cincuenta y dos frijoles. Esta manera de formar grupos para saber la cantidad cuando es, cuando son muchos los granos de frijol es muy importante. Entonces, es una estrategia que yo les recomiendo y es un juego muy interesante que pueden hacerlo ahí en su casa con su hermano, con su papá. Y si no, comparando la cantidad de frijoles que pueden agarrar con la mano izquierda y la cantidad de frijoles que pueden agarrar con la mano derecha. Y para contar rápidamente podemos formar grupos de diez. La siguiente actividad, la actividad número dos, que está en el cuaderno de trabajo de la página ciento veinticinco de primer grado, es la siguiente. Contesto las preguntas y cuento cuántos hay. Aquí tenemos una locomotora. Esta locomotora tiene varios vagones. Contar uno a uno sería más complicado. La pregunta que yo hago es, ¿cómo están pintados los vagones? Muy bien, están pintados de color amarillo y también de color gris. Pero quiero que se fijen muy bien, ¿cuántos vagones de color amarillo hay? Miremos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos vagones de color gris tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, pero hay varios grupos de vagones de color amarillo y varios grupos de vagones de color gris. Pero en cada uno hay cinco vagones. Entonces, la pregunta, ¿cómo están pintados los vagones? Muy bien, están pintados de cinco en cinco. Entonces, quiere decir que hay treinta vagones. Porque tenemos aquí cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Se fijan que es más fácil contar que estar uno por uno. Entonces, es mejor hacer grupos para llegar a saber la cantidad de vagones que lleva esta locomotora. La siguiente actividad es, pregunta, ¿cómo está saltando el sapo? Ustedes ven acá que hay varias piedras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho piedras. El sapo estaba originalmente acá. Pegó un salto y cayó en la piedra número dos. Dos, muy bien, y luego pegó otro salto y cayó en la piedra número cuatro. Y la ruta que lleva, si da el siguiente salto, ¿en qué piedra va a caer? Muy bien, en la piedra número seis y el siguiente salto en la piedra número ocho. Entonces, ¿cómo está saltando el sapo? Muy bien, está saltando de dos en dos y hay ocho piedras. ¿Vale? Y como tarea les va a quedar que cuenten usando los granos de frijoles de 10 en 10, de 5 en 5 y de 2 en 2. Van a tomar en un plato cierta cantidad de frijoles y van a hacer grupos de 10, grupos de 5, grupos de 2 para saber cuántos frijoles colocaron en el plato. Con grupos de 2 pueden formar grupos de 10, con grupos de 5 también pueden formar grupos de 10. Entonces, depende de la cantidad de frijoles que ustedes hayan ubicado en el plato, así pueden hacer los grupos. Pero la tarea es que hagan grupos de 10, grupos de 5 y grupos de 2 para saber la cantidad de frijoles que hay en el plato. Para finalizar nuestra clase vamos a confirmar qué fue lo que aprendimos en esta clase. Muy bien, aprendimos a contar haciendo grupos. ¿Cómo fueron esos grupos? De 10, de 5, de 2. Contamos entonces de 10 en 10, contamos de 5 en 5, contamos de 2 en 2. Muchas felicidades niños y niñas y de esta manera pues terminamos la clase. Les recuerdo siempre que tomen todas las medidas de bioseguridad, que se cuiden, porque si se cuidan ustedes, cuidan a su familia y nos cuidamos todos. Hasta mañana, que nos volvamos a encontrar en la próxima clase. ¡Gracias!